La asambleísta Mario Ruiz, una nueva intervención, ahora la asambleísta Geraldine Weber. Hoy nos reunimos para tratar la objeción parcial del proyecto de ley orgánica del uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, quiero enviarles un fraterno saludo a mis compañeros de esta comisión, especialmente al presidente Narváez y a todos que nos hemos reunido y hemos trabajado con altura, con respeto y con amistad. Pero me voy a permitir hacer una breve reflexión. Todos los días que estamos aquí en el Pleno, cada uno de nosotros piensa en nuestros hijos. Venimos, pensamos en dar lo mejor de cada uno de nosotros para que nuestros hijos tengan un país mejor. El día de hoy no estamos debatiendo las protestas sociales, el día de hoy no estamos debatiendo desde sesgos políticos, desde presidentes. Yo muy al contrario, cuando yo vengo aquí, yo vengo porque yo quiero un Ecuador para mis hijos, seguro, libre del narcotráfico, libre de la extorsión, de la corrupción y lamentablemente no tenemos eso. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado nos está alcanzando, nos está derrotando. Y creer que tenemos suficientes policías cuando tenemos un déficit de más de 20 mil policías que van a poder luchar contra un narcoestado potente que tiene armas, que tiene estrategia y que tiene mucho cusqui para lograr hacer lo que están haciendo, gobernar, mantener a la ciudadanía en zozobra, mantener al pueblo empobrecido, porque los carteles de drogas utilizan a nuestra gente, reclutan a nuestros niños afuera de los colegios y hay consecuencias graves que vivimos el día de hoy. El día de hoy nos reunimos para hablar de la seguridad ciudadana. Querido presidente de la Comisión de Seguridad, a mí también me llega a mi despacho reclamos de la policía, me llega a mi despacho reclamos de la Armada que no están conformes con esta ley. Yo mismo en nuestra comisión varias veces he abogado por la seguridad complementaria de las aduanas, he abogado por la seguridad complementaria de la Comisión de Tránsito, porque ellos también tienen el monopolio de la seguridad y no es seguridad total sino subsidiaria de la que estamos hablando, porque ellos también tienen que enfrentar al contrabando, al narcotráfico y están en situaciones y en lugares donde no está la policía, donde a una llamada no llegan, el 9-11 no llega a las fronteras, no llegan a combatir el terrorismo al cual estamos sometidos el día de hoy. Actualmente con asombro he podido observar que existe una marcada agenda por determinados asambleístas con la Policía Nacional. Una oposición de cualquier iniciativa legislativa que se oriente a robustecer la institucionalidad y operatividad de las Fuerzas Armadas, en general también de las Fuerzas Policiales, ni se diga de las entidades complementarias, porque están viendo sus intereses políticos, más no las necesidades de nuestro pueblo ecuatoriano. Aquí no hay discurso populista, aquí hay discurso a favor de los ecuatorianos, a favor de nuestros hijos, a favor del clamor de la gente que ya no quiere saber más de muertes, de delitos, de sicariatos, que dañan la integridad de los ecuatorianos. ¿Acaso no se han dado cuenta de que la lucha, queridos compañeros legisladores, es de pueblo contra pueblo? Los policías que salen en la mañana a trabajar también tienen familias, también dan todo de sí y no se alcanzan. Tenemos que robustecer porque todo progresista o toda dictadura, escúchenme bien, tiene en su agenda el desarme del pueblo, el desarme de las autoridades, porque sabemos que un arma de fuego es una garantía para proteger a nuestra familia y es una garantía de seguridad nacional, porque un pueblo armado jamás será esclavizado. Por eso, a pesar del drama actual que vivimos, terrorismo, narcotráfico, violencia, robos, asesinatos, hoy estamos frente a un crimen organizado que está ganando la batalla. Hoy, este veto parcial del presidente, insisto, es necesario, porque va a fortalecer, va a robustecer a la gloriosa Policía Nacional, va a complementar su trabajo y la ayuda idónea de las entidades complementarias, que si bien es cierto, señor presidente, necesitamos financiamiento, necesitamos capacitación, necesitamos voluntad política, pero jamás podemos estar en contra de la Policía Nacional, jamás podemos estar en oposición a la creación de universidades de seguridad ciudadana y ciencias policiales. Y lo vimos clarísimo aquí en esta Asamblea, cómo hay sesgo político en contra de la policía. Si no tenemos a quien controla el monopolio de la seguridad, estamos en manos del narcoterrorismo. Si no tenemos a una policía fortalecida, seguiremos viviendo como estamos viviendo hoy. El informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, a la que yo pertenezco, del total de las 21 objeciones planteadas por el Ejecutivo y que fortalecen el accionar policial en su lucha contra la delincuencia, 20 fueron negadas. Y recomienda a este pleno ratificarse en el texto original aprobado por la Asamblea, mientras que en solo una se sugiere allanarse. Como es lógico, yo no voté a favor de esta tesis. Yo voto a favor de la seguridad del pueblo. Yo voto a favor de las familias ecuatorianas que hoy claman por una cultura de paz, que quieren emprender para vivir sin miedo, que exigen que no les roben más sus sueños, que no los maten, que les permitan trabajar, progresar, estudiar en libertad. Hoy recomiendo, queridos compañeros legisladores, que nos allanemos al veto parcial del presidente. O es que acaso no nos damos cuenta que el Ejecutivo tiene razón. Y miren, nosotros no somos partidarios del Ejecutivo. Somos partidarios del pueblo ecuatoriano. Que quede claro que nosotros trabajamos y luchamos a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano. En el artículo 1 de la futura ley se establece que en el caso de las demás entidades reguladas por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que por su naturaleza requieren emplear distintos grados de fuerza y seguridad, esta norma será de aplicación subsidiaria para que ellas puedan obrar según sus respectivas funciones. Y digo que el Ejecutivo tiene toda la razón, pues estas entidades a las que hacen referencia en el referido Código de Entidades de Seguridad Ciudadana son el cuerpo de vigilantes del servicio de aduanas, por quien he luchado mano a mano, por quien he tenido en mi despacho y me han contado sus realidades, que con el contrabando, que con el narcotráfico viven a diario en las fronteras y que no se alcanza la policía a interceptar este terrorismo en el cual son ellos sometidos los cuerpos de vigilantes de la aduana. Y así mismo a la par, el cuerpo de vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que también sufren en las carreteras y vías del Ecuador con estas mismas bandas delictivas y en los mismos escenarios de peligro. Por lo que igualmente nunca van a trabajar igual que las fuerzas policiales o que la Armada, tengamos esto claro. Son combates en lugares diferentes y con estrategias diferentes. Y desde una óptica de análisis imparcial de esta norma propuesta por el Presidente de la República, no se puede encontrar motivos para que nos opongamos. No hay ninguno a que las fuerzas complementarias de seguridad ciudadana puedan denominar y ejercer subsidiariamente la fuerza contra la delincuencia, exclusivamente en las áreas geográficas donde se desenvuelven, en las que por sus competencias están obligadas a actuar, es decir, en fronteras, en carreteras y vías peligrosas del Ecuador que no son potestad. Vale aclarar este pequeño mensaje que no son potestad de la Policía Nacional. La delincuencia, la violencia, el crimen, los asesinatos, las violaciones, los robos, los icuariatos, la inseguridad nos acompaña día tras día. Quien quiera ver esto por un lado diferente, quien no lo vea como una sombra o como una tragedia a la que estamos constantemente expuestos y a la que debemos de combatir ante tanta crueldad y maldad sin precedentes de nuestra historia republicana. Hay que hoy unirnos, todos los asambleístas, todas las instituciones y entidades que hacen la gran seguridad integral del Ecuador. Porque no tenemos una lucha contra delito común, tenemos una lucha contra terrorismo organizado y que le va a permitir al Ecuador hundirse en el fracaso si no le damos y no nos allanamos al veto del presidente. Por lo expuesto, hago un llamado al pueblo ecuatoriano a que esté vigilante de la forma en que vamos a votar los legisladores responsables en este debate. Esto no es populismo, esto es responsabilidad por nuestras familias, por nuestro Ecuador, incluso por nuestra asamblea, incluso por nuestra asamblea que está desprestigiada porque se toma a la ligera casos tan importantes, debates tan importantes como es la seguridad. Por eso nos vamos a ratificar al allanamiento y a las observaciones propuestas realizadas por el Ejecutivo en este veto parcial al proyecto de ley orgánica del uso legítimo de la fuerza. Y para finalizar, los invito cordialmente, queridos colegas asambleístas, a votar positivamente, a que pensemos en lo que el Ecuador está viviendo, que no pensemos desde nuestra ideología política ni desde nuestras bancadas y no pensemos en lo que vive el Ecuador. Basta con abrir los periódicos, ver la televisión, escuchar la radio. Estamos sometidos a un terrible crimen, delito organizado que le está ganando al gobierno. Yo creo que hoy tenemos que apoyarnos como Ecuador, ponernos la camiseta tricolor para sacar adelante a nuestro país que se hunde por la corrupción, el delito y el crimen. Por eso hoy sugiero que nos allanemos al veto parcial del presidente. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias.